Oh, la experiencia que me dejó la vida Mi caro nevendo a quien me encontre el corazón Recogerá el amor que en mi alma se dejaron tus falsos lindos ojos Sentría gara de brumas que surgen de la espuma de la desilusión Tendrá que conformarse con lo que tú dejaste al destrozar mi vida Rogar para tenerme y cuando me consiga saber que me perdió Verá al pasar los años con triste desengaño sangrar su propia herida Y rotas la existencia que sufra la experiencia que estoy viviendo yo Recogerá el amor que en mi alma se dejaron tus falsos lindos ojos Sentía gara de brumas que surgen de la espuma de la desilusión Tendrá que conformarse con lo que tú dejaste al destrozar mi vida Rogar para tenerme y cuando me consiga saber que me perdió Verá al pasar los años con triste desengaño Sangrar su propia herida Y rota su existencia que sufra la experiencia que estoy viviendo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!